El Valle es en voz, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Uno de los inmensos perjuicios que sufre hoy el sector educativo en el Valle del Cauca debido al paro que adelantan los educadores a nivel nacional es precisamente el cumplimiento del programa de alimentación escolar PAE. Así lo dio a conocer el secretario departamental de Educación, Odilmer de Jesús Gutiérrez, quien reveló que el contrato con los operadores de los refrigerios escolares se encuentra suspendido. El servicio hubo que suspenderlo totalmente porque se volvió muy complejo para los operadores atender en regiones muy distantes de las cabeceras municipales, grupos muy pequeños de 12 o 15 niños, entonces ese es un nivel de afectación muy grande. Según el titular, si esta situación continúa, el departamento se va a ver en serios apuros, ya que los operadores hicieron un contrato a través de la Bolsa Mercantil de Colombia para garantizar un número determinado de raciones diarias. Gradualmente se fueron retirando instituciones educativas del servicio porque entraron a paro y hubo que suspenderlo, pero en este momento casi el 100% de la población estudiantil se encuentra sin la atención al programa PAE. Esta contratación es por valor de 31.742 millones de pesos financiados con recursos del Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Valle del Cauca. La gobernadora del Valle, quien desde su gobierno ha brindado respaldo al Cali y al América, que jugarán esta noche en el Estadio Pascual Guerrero a Puerta Cerrada el primer clásico de la semifinal de la Copa Águila, en medio de un amplio dispositivo de seguridad, convocó a todos los hinchas y a los valles caucanos para que sean ejemplo de convivencia. Quiero hacer un llamado para que sea en paz, para que no vamos a hacer disturbios, para que vamos a ver ese partido con alegría, pero que lo vivamos en paz. El deporte es un instrumento para la sana convivencia y eso es lo que queremos, que haya una convivencia y que haya paz en nuestro departamento. Asimismo, el Hospital Universitario del Valle, que se mantiene en alerta roja, hizo un llamado también al buen comportamiento y dispone de un plan de contingencia. Nosotros tenemos unos vecinos que hace que mantengamos en alerta roja, continua, pero el Hospital Universitario del Valle está preparado para toda esta serie de situaciones. El deporte y cualquier evento de cualquier naturaleza requiere que cada uno se porte bien para que los hospitales no tengan que vivir esas afugias, pero estaremos listos para cualquier situación. Estas medidas hacen parte de todo el dispositivo, no solo en la red hospitalaria, sino en seguridad ciudadana, encabezado por 1.300 efectivos de la policía, en zonas aledañas al estadio, puntos estratégicos y en vías principales, además de la ISECA y cierre alrededor del Pascual Guerrero. Quiero invitar a todos los que somos hinchas de la América de Cali a que compremos la boleta solidaria, esto como un gesto de apoyo a nuestro equipo. Apoyémoslo. En un esfuerzo por fortalecer la red pública de salud, el gobierno departamental realizó el pago de servicios que no están incluidos en el plano obligatorio de salud a las EPS, entidades que a la vez saldarán parte de sus deudas con los hospitales públicos. Con un gran esfuerzo de la señora gobernadora estamos logrando hoy la organización de un pago de recursos no POS por suma de 21 mil millones de pesos que entran a beneficiar 12 hospitales de la red pública. El pago por parte de la CPS beneficiará a hospitales como el Universitario del Valle, el psiquiátrico Elisaías Duarte Cancino, Mario Correa Rengifo, San José de Buga, San Juan de Dios, Hospital Infantil Club Noel y los hospitales de mediana complejidad de Sevilla, Zarzal y Roldanillo. El impacto es financiero, el impacto es darle flujo de recursos para que los hospitales se pongan al día en sus acreencias laborales y de suministros para poder seguir atendiendo con oportunidad a los vallocaucanos. Los beneficiados con estos recursos serán hospitales de mediana y alta complejidad de Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Roldanillo, Zarzal y Sevilla. De conformidad con los lineamientos establecidos por el señor presidente de la República, el departamento del Valle del Cauca procederá a hacer el ajuste salarial con retroactivo para todos sus trabajadores, en consecuencia con el 6.75% establecido por la nación. El departamento se acoge a la normativa establecida por el gobierno nacional del 6.75% en consonancia con el decreto 160 que establece que las entidades territoriales no pueden hacer ajustes superiores al que establezca el gobierno nacional. El gobierno del Valle inició el proceso correspondiente a los ajustes para el pago de nómina por lo que pidió comprensión a los servidores públicos. Esto requiere unos ajustes administrativos, hay que hacer un alistamiento para tenerlo listo por lo cual nosotros tenemos el compromiso firme de que el 30 de junio estaremos pagando la nómina con el retroactivo de enero a junio y la correspondiente prima de mitad de semestre la estaremos pagando a más tardar el 7 de julio. La preocupación principal del departamento es el tema educativo. Tenemos prohibición expresa, se ha manifestado el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación en no hacer incrementos en el sector educativo superiores a los que establezca la nación. Esa situación es de orden legal, de orden nacional, en la cual el departamento debe acogerse. Según explicó la Secretaría de Hacienda, el departamento debe acogerse a las directrices nacionales atemperándose a la normatividad que establece la nación.